Persecución es lo que acusan sentir los microbuceros de Puerto Montt a la hora de ser parte de los procesos de fiscalización del Ministerio de Transportes, que en un par de días se tradujeron en más de 30 infracciones. Es por ello que el gremio decidió cancelar la entrada en vigencia del descuento que aplicarán a los adultos mayores de la comuna. Pero con esto que está haciendo el gobierno, nos está pateando por debajo, pateando por debajo. Y no este gobierno, todos los gobiernos, si yo no hablo de un gobierno en especial, todos los gobiernos. Es donde nos pueden golpear, nos golpean, patas, patas, patas. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? Entonces, tenemos que defendernos, tenemos que decir, chuta, ya, si la ley nos obliga a contar del primero de julio, hacerle la rebaja al adulto medio, se la haremos, pero a contar del primero de julio. Y nosotros, por iniciativa nuestra, queríamos contar del primero de marzo. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, lamentablemente, por culpa del gobierno y por culpa del Ministerio de Transporte que nos hace su pega. El dirigente explica que esta idea de generar el descuento a los adultos mayores nació desde la asociación, explicando que si la ley indica iniciar un proceso de rebaja, esta solo se hará a contar de ese día. No, nosotros habíamos conversado hace tiempo atrás con los adultos mayores y en nuestro gremio quería hacerle rebaja por su propia cuenta, ya. De hecho, habíamos acordado que a partir del primero de marzo le íbamos a hacer rebaja a los adultos mayores, pero por nuestra propia cuenta, no hubo ningún convenio con el Ministerio de Transporte, con nadie, solamente por una iniciativa nuestra. Pero, o sea, por un lado queremos darle ayuda a la comunidad, por un lado estamos ayudando a los estudiantes que no nos pagan nada a los básicos, ni un peso, el gobierno no nos subsidia por los estudiantes básicos, nos subsidia por los estudiantes medios, pero un 17% del valor del pasaje y nosotros, el resto lo subsidia por nosotros. Que me digan si fiscalizaron algún rural el día que salieron a fiscalizar nosotros. ¿Puede ser una persecución a usted? Yo creo, yo creo que es una persecución, no creo otra cosa. Entonces, obviamente que nos tiene molesto, nos tiene molesto a todo el gremio. La posición de los microbuceros es clara y de no haber alguna solución a lo que ellos denuncian, iniciarán un proceso de paralización. La postura de nosotros es que si esta cosa no se soluciona y que si nos siguen fiscalizando nosotros no vamos a parar. Paralización que afectaría a un importante número de personas que día a día se trasladan en el transporte público puertomontino que en muchos casos conecta sectores alejados con el centro de Puerto Montt.